Pues vamos a seleccionar la del Biza, ¿no? A ver qué tanto hype, a ver qué tanta cosa Eh, chicos, la canción tiene 1,6 millones de reproducciones en 15 minutos Shakira, Bizarra Music Sesiones Que raro se me hace verla ahí Me mola, Funky Uh, me mola, eh Un bajo muy de... Que me gusta todo... Va a escucharlo Ya cogí otra opción Aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te lo daste campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby Hace rato Que yo te vi Tocar ese gato Una loba como yo No está pa' no vato Una loba como yo No está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Hola, hola, hola A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Dale, Biza, hijoputa Adiós Qué bueno Adiós Que te mortifique Mastique Trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llores Ni me suplique Vente en mí Que no es culpa mía Que te critique Yo solo hago música Perdón que te salpique Me dejaste de vestir a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo Te creíste que me heriste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Yo enamóralo Yo hay un paso Por acá no vuelvas a mi casa Cero rencor, bebé Yo te deseo que Te vaya bien Con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro Que ni te distingo Yo valgo por dos de 22 Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Vas acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Estás por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela Ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como ella No está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Aquí te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao Acabo de cometer crímenes de guerra Ya está, chao Vaya diosa La verdad que sí Es que esto claro Yo lo aplico Vamos a ver Esto va mucho más allá Es el mundo ¿Cómo decirlo? Esto es como magazine Es como gente De la música De futbolista exitoso por un lado Que a la vez mi jefe O sea, es como un mundo Eso, más mediático No sé cómo explicarlo Es como algo que se me escapa Un poco a la comprensión Pero claro, yo lo aplico Esto todo A una situación en la cual Imagínate Yo, yo qué sé Estoy con una chavala La dejo Y estoy con otra Sin entrar en detalles Yo lo aplico a mi vida Por ejemplo Y yo qué sé Imagínate La tía que he dejado Le manda Una canción en la que Menciona un poco A la chavala con la que estás ahora En su pón O algo así Tú imagínate ser la otra tía Es que es todo como un movidón Tú imagínate ser la tía Que estás ahora Eres la actual pareja De en este caso Supongo que de su pareja No sé Supongo que se refiere a él Y que Shakira Que es una superestrella De no sé qué Te diga esto En una canción Que tiene 1,6 millones de visitas En 15 minutos O sea, ¿os dais cuenta? Es una locura ¿Sabes? La canción está enfocada A lo mainstream también Y es una canción Que se puede aplicar A cualquier tipo de ruptura Que se asemeje un poco A lo que ha sido esto Entonces Al final de esta canción Hay miles de personas Que se van a sentir identificados Y de hecho Creo que es un reclamo De Shakira A la superación De una relación De tantos años Y con tantas cosas En común entre ellos Creo que es como Un lance En este caso Supongo que A las mujeres Porque menciono mujeres Se puede aplicar también A los hombres Porque a lo mejor Te puede reemplazar una mujer Por un hombre también A ti como hombre Y es muy aplicable Una ruptura En la que te dejan a ti Y yo creo que a ella También a nivel personal Le ayuda a superarlo En este caso Lo que yo entiendo La base Que tengo que decir La base musical Me tiene un toque Muy de Rao Alejandro De Todo de Ti Que es el típico Funky este Que se están metiendo Estos ritmos Ochenteros Pero con el toque Futurista Que tiene ahora Y como siempre El detalle de Ibiza Te mete este funky Y de repente En el medio Cuando yo que sé Te mete un compás De 32 Y luego te mete Pues Una base reggaetoncita Que en este caso Tira un poco más A batucada ¿No? Tira un poquito A la batucada brasileira ¿No? Pum cap Pum cap Pum cap ¿Sabes? Ese rollito De batucada brasileira Muy original ¿No? Con bajos muy típicos De Ibiza Rap También Un cha cha Un cha Un cha cha Es Wow 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 Ese bajo Es muy típico De Ibiza Rap Y me encanta Que lo clave Siempre en las canciones Es muy personal De él Es algo que lo identifica Con sonido Es un sonido Que identifica Un bajo Un bajo sintetizado Sencillo Un lead De fondo Que le da Esa ambientación Un lead Muy ochentero También Se usaba mucho En esas épocas Y un estribillo Muy pegadizo Muy pegadizo Claramente No me jodas Que Clara Tiene Nombre De persona Buena Claramente No es como suena Tiene Nombre De persona Buena Y una lava Como yo No está Pa' tipo Como tú Pa' tipo Como tú Pa' tipo Pa' Pa' A ti Te queda Y por eso Estás Con una Igualita Que tú Ya está Chao Tiene Aba' Tiene Más Más Que tú praising